En mi vida, varias veces, tuve bastantes náuseas. Algunas veces las tuve provocadas por ciertos lugares donde yo pasaba, obviamente muchas veces en bicicleta y otras con el vehículo, y de repente sentía ese olor que vos decís, mmm, qué olor nauseabundo. Bueno, a mí me ha pasado más de una vez. ¿Quiénes alguna vez han pasado por alguna curtiembre? Escuchen bien, ¿alguna curtiembre? Se han dado cuenta que hay olores. Olores que a nosotros, no son olores a jazmines, obviamente, no son olores, quién sabe, agradables, sino que son dos o tres cuadras mientras la curtiembre está sacando una humadera donde a uno le agarra una nausea, y vos decís, ay, Dios mío, ¿por qué acá en la ciudad? Claro, antes no era ciudad, pero de repente, después de unos años, se hizo ciudad. Y uno dice, qué olor nauseabundo. Y a uno le agarra un dolor de estómago. Algunas damas necesitan hacer un paraje. Ustedes entienden, los datos guturales no lo voy a decir ahora, pero sucede normalmente. Un día tuve el agrado de encontrarme en una gomería donde estaba enfrente de una curtiembre. Había tenido, obviamente, un accidente en el auto, o sea, había tenido una pinchadura en la cubierta, y entonces me aproximé, y entre que estaban arreglando el auto, le pregunté, te hago una pregunta, le digo, ¿cómo hacen para vivir en frente de una curtiembre? Donde cada dos por tres hay olores nauseabundos. Él me dice, ¿en serio? Yo no lo podía creer, digo, ¿cómo de en serio? Sí, a veces paso por aquí y tengo que ir medio rapidito cuando está el humo saliendo, porque sé que voy a tener unas tres cuadras de un olor putrefacto. Y él me dice, te soy sincero, no lo sentimos. Los vecinos acá ni nos damos cuenta. Es que ya estamos tan acostumbrados, nuestras narices están tan acostumbradas a sentir ese olor, que ya es parte de nosotros senos. Es como un callo, me dijo él. Es como un callo. Viste, al principio te duele un poco, lo sentís, pero después te empezás a acostumbrar, y a la medida que el callo se hace más grande y más duro, ya perdés la sensibilidad y ya no lo sentís más. Ah, dije yo, con razón ellos pueden vivir al lado. El Espíritu Santo me habló y me dijo, así, así de insensible, una persona llena del Espíritu Santo se puede volver. Cuando deja que los callos de la vida lo hagan imperceptible a mi presencia, y da por asentado que yo tengo que estar, de la misma manera sucede. Y obviamente el Espíritu Santo, como recién ahora vos estás apasionadamente escuchando, y decís, claro, por eso pueden vivir cerca de una curtiembre, o demás, porque se inhiben al olor. Bueno, en la Biblia, Dios nos explica que hubieron tres personas, tres, tres personas que les sucedió esto, se inhibieron, dos de la presencia de Dios, se alejaron y ni se dieron cuenta, y uno ni sabía que estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora vos me podés decir, Tospa, pero cómo puede ser que alguien no sienta la presencia del Espíritu Santo, si cuando yo la siento me lleva a otro nivel. Claro, cuando damos por asentado de que él tiene que estar, ahí es donde nosotros corremos el riesgo de tener la presencia y no saber que la tenemos. O peor aún, de perderla, de claunción, esa frescura, esa llenura que te despierta a las madrugadas, que te quebranta, mientras estás yendo en el tren a tu trabajo, en el auto, en la bici, donde te muevas, caminando en la calle, esa presencia que te abraza, de repente se fue y ni nos dimos cuenta. La palabra de Dios habla de un hombre fortachón, de una persona totalmente llena de poder de parte de Dios, llamada Sansón, y él daba por asentado que la presencia de Dios estaba siempre al lado de él. Pero claro, el pecado, cual seducción, de a poco fue apartándolo, poco a poco, como hablábamos la semana pasada, lo fue apartando de la gloria de Dios, de la unción que descendía cada vez que él tenía que, de alguna manera, librar al pueblo de Israel de manos de los filisteos. Es poco a poco, no es de una, no es como cuando pasas por una curtiembre que te das cuenta que estás pasando por una curtiembre, no, es poco a poco. Sansón, poco a poco, fue jugando con la gloria de Dios, fue corriendo las marcas, ¿hasta qué punto puedo pecar? A ver, ¿hasta qué punto puedo hacer para que no perder la gloria de Dios? Y de repente, cuando él pensaba que ya manejaba las dos situaciones y que estaba todo bien y que Dios no le interesaba, lo que él hacía, la gloria de Dios se fue de él. Dice así, en Jueces 16, capítulo 16, verso 20, y le dijo, Sansón, lo filisteo sobre ti. Y luego que él despertó, él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Y a veces nosotros, en el afán de conquistar y de tener, vamos perdiendo la causalidad, ¿no? De decir, bueno, más adelante, bueno, mañana, mañana voy a estar un rato con Dios. Mañana me levantaré y voy a orar un rato y voy a leer la palabra y voy a escuchar algún tema de Puertas Worship. Mañana, mañana. Y esto de mañana, a veces se hace mañana y cuando llega mañana es mañana y nos vamos enfriando, el callo se va haciendo en nuestra vida espiritual y nos empezamos a inhibir de la presencia de Dios, a prescindir de otras cosas, y no tanto de la presencia de Dios. Segundo ejemplo, el segundo ejemplo es el rey Saúl. El rey Saúl había sido lleno de la presencia del Espíritu Santo. Es más, escuchen, voy a hablar de esta cámara, hasta profetizaba. En esta era del siglo XXI que a los cristianos les encanta, ¿no? La profecía, ¿a dónde hay profecía? Yo creo profecía. Él profetizaba de parte de Dios. Dios lo había escogido, lo había levantado como rey de la nación. Y sin embargo, por una de las causas más problemáticas del Nuevo Testamento, por una de las causales más importantes que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan hablan y hacen énfasis, en donde tendríamos que poner siempre la lupa, le acontece algo tremendo a Saúl. Y por eso pierde la unción, la presencia del Dios. La gloria dejó de acompañarlo. Fue por los celos. Sí, mis amados, el celo es tremendo. El celo te deja fuera de la gloria de Dios y uno dice, no, 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 yo la gloria de Dios la tengo todavía. Dios a mí me sigue usando. Claro, los dones son irrevocables y lo vas a seguir usando, pero Dios, quién sabe, está a cientos de kilómetros de distancia. ¿Cómo esto es parmemorias? Claro, porque uno puede ejecutar los dones. Porque los dones no están para que uno se haga famoso ni para que alguien diga, ay, qué poder que tiene, hace hora y hace milagro. No, 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 los dones están puestos en cada uno de nosotros, en usted, para la edificación de las demás personas, no para la mía. Entonces, una persona puede estar en pecado y que sin embargo los dones sigan activos, claro que sí. Uh, problema que tengo ahora, ¿para qué lo dije? Claro que sí, una persona puede ejercer los dones que Dios le ha dado y eso no significa que Dios esté con él. Es como mis hijas, o sea, mis hijas, yo puedo reprobar alguna actitud, pero eso no significa que no la ame. Pero yo puedo estar en desacuerdo con lo que está haciendo. Eso no significa que no pueda comer, no pueda sentarse a mi mesa, no pueda agarrar los cubiertos. Todo eso son dones que le damos a nuestros hijos. Todo eso son regalos que le damos, por lo cual ella puede ir al toalete, puede seguir haciendo sus actividades, se puede sentar a comer y también se puede acostar en su misma cama, pero eso no significa que yo esté de acuerdo con lo que está haciendo. Me encanta engancharlo siempre con las cosas cotidianas de nosotros para que lo entendamos, porque alguien dice, no, si uno está en pecado los dones salen de él, no puede el don seguir ejecutándose. ¿Cómo que no? Bastos ejemplos tenemos en el Nuevo Testamento para dar cátedras acerca de lo que acabo de decir. ¿No le sacó el reinado? Claro que no, pero Dios ya no estaba con él, por los celos, por un muchachito que le había creído a la palabra de Dios, que un gigante se había animado a blasfemar en contra de los escuadrones celestiales, del ejército de Dios en la tierra, del pueblo de Israel. Y dice así la palabra de Dios en 1 Samuel 16, 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl a causa del celo y le atormentaba un espíritu malo que Dios había enviado. O sea, no solamente ahora se queda sin el pan, sino que ahora tiene un espíritu que lo atormenta. Vaya a saber qué, quien sabe, el espíritu que lo atormentaba, el espíritu que lo atormentaba, quien sabe, era el prejuicio de pensar que ese muchachito sería su sucesor y lo atormentaba ese pensamiento de parte de Dios. Te van a derrocar, vas a ver, ese muchacho es el nuevo rey. Y en vez de buscar el refugio en la unción de parte de Dios, en la gloria que lo había levantado a él siendo un NN, no, se endurecía cada día más al punto que ni se dio cuenta que la gloria de Dios no estaba sobre él. Mis amados, ¿en qué momento nosotros perdemos la sensibilidad por la presencia del Espíritu Santo? Cuando un ungido de Dios se cree que por solamente ser escogido de Dios, la presencia de Dios va a estar siempre comete un gran error, descuida su comunión. Es como que mi esposa me diga, ¿para qué te voy a dar un beso? ¿Para qué querés que te amo? Sí, ya tengo un anillo, ¿qué más querés? Da por asentado que estoy al lado tuyo. O que tu esposa te lo diga, o que tu esposo te lo diga. Que tu novia, tu novio, tus hijos te digan, bueno, vos me engendraste, ¿qué más querés? No es así. ¿Y dónde está la relación? ¿Y dónde están las charlas? Esas charlas románticas que ustedes tienen en sus camas con su pareja y que son las dos de la mañana y no están mirando Netflix, ¿eh? No, están hablando. Creo. Están hablando y charlando y la hora se pasa y se juntan a tomar un café y se miran a los ojos. Pero si das por asentado después del casamiento que ya está, que ya alcanzaste el trofeo, que él era el trofeo o ella era el trofeo y no sembrás en la planta, no regás con agua, obviamente ese día va a llegar en donde te diga, ¿sabés qué? No sos vos, soy yo. Y tu mundo, tal como lo conoces, se derrumba. Lo mismo sucede con Dios. ¿Por qué menospreciamos? A veces la presencia la damos por asentada que tiene que estar. Yo voy a orar y Dios me tiene que acompañar con los ángeles y las alitas. Así que, Señor, cuídame, sí, y van los ángeles atrás tuyos. No, si no hay una relación, le estás orando a la pared. Si no hay una relación, estás haciendo un rezo metódico, pero a Dios no le estás hablando. Es como que le digas a tu esposa, hoy estoy con los matrimonios, pobrecito, los que me miran del otro lado. Es como que siempre le digas lo mismo a tu esposa, nos vemos, nos vemos a la noche, nos vemos, nos vemos a la noche, nos vemos, nos vemos a la noche. Todos los días lo mismo. Un día te va a decir, pero vos estás pensando lo que me estás diciendo todas las mañanas, me decís lo mismo. Llega un momento cuando no hay diálogo, cuando no hay una comunicación fluida, cuando no hay un receptor del otro lado, ni siquiera hay un emisor que hable. ¿Se acuerdan? Hace unos domingos expliqué, a veces nosotros damos por asentado el cariño de nuestro cónyuge, como que él se debe a mí, o como que ella se debe a mí, y no cultivo la relación, no le digo cosas lindas a los, voy a hablar de esta cámara, no le digo cosas lindas al oído, cosas que sabés que a ella le gusta, cosas que sabés que a él le gusta, mi Tarzán, mi Monalisa, no, cosas que lo hacen sentir bien y la hacen sentir bien. Dice la palabra de Dios que debemos dignificar en nuestro matrimonio a nuestro cónyuge y no dar por sentado que tiene que estar al lado tuyo y que te tiene que acompañar porque es tu esposa, porque es tu esposo, porque es tu pareja. No es así de fácil. Por eso, como no se enseña, entonces las parejas pierden o tienden a romperse en su relación íntima. Claro, lo sexual es lo último que sucede, pero antes de eso sucedieron un montón de anomalías que llegaron a esa grieta y se terminen rompiendo la jarra del amor o la planta. Del amor. Lo mismo sucede con Dios. Cuando damos tan por asentado que nosotros oramos y Él tiene que estar ahí escuchándonos a cualquier hora porque Él es nuestro Dios y no tenemos ese respeto como la primera vez que lo conocimos, como la primera vez que le hablamos. ¿En serio me está escuchando? Sí, te está escuchando. ¡Oh! ¡Hola! Y con todos los nervios de hablarle a Dios realmente, a tu Creador. ¡Te amo! Con ese brillo en los ojos. no podemos prescindir de la unción ni tomarla como algo ligero. Porque todos los cristianos que ahora me están mirando del otro lado, por lo menos los que creen en Cristo y los que a partir de esta transmisión quieren creer en Cristo porque perciben algo tan lindo dentro de sus vidas, nunca des por asentado que Él tiene que estar las 24 horas bajo los caprichos nuestros. ¿Por qué no es Aladino? Él es Dios. Y el Dios en donde, ¡Uff! donde todo el cosmos, los universos paralelos que existen, porque tengo amigos que estudian las estrellas y los universos, todos los universos paralelos que existen, todos, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra les rinden pleitesías al Dios que te estoy hablando. ¿Y cómo tengo acceso si los ángeles tienen que pedir permiso para hablarles? Si los querubines están con sus ojos cerrados porque la gloria los impactaría, ellos no pueden abrir sus ojos delante de Dios, tienen que volar y tienen que cubrirse los ojos. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos acceso directo a mis amados la mejor parte, gracias, se llama Cristo descendió de los cielos y murió en una cruz para darte acceso al Dios en quien todo el universo le rinde pleitesía? Ahora, no des por asentado que Él tiene que estar cien por cien a tu disposición porque cuando no hablas con el corazón, Él no está. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué significa en el hebreo clamar? Clamar en el hebreo significa gemir, mullir, bramar. Eso es lo que significa clama. Por eso, la palabra de Dios nos enseña o mejor dicho nuestro amado Señor Jesús a ser como niños. Quieren ver la gloria de Dios, quieren participar del reino celestial en la tierra aquí y ahora. Sí, Señor. Bueno, sean como niños. Ay, pensé que me ibas a decir que sea como aquel profeta, como aquel evangelista, como aquel pastor, como aquel... No, 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 no. Vienen a los niños de su cuadra, de su barrio, sean como ellos. Tres actitudes rápidas que tienen los niños. Primero se sorprenden de todo. Vos entrás con un paquetito en la mano, así, sea así, de chiquitito, y estás, ay, para mí, ¿qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Ay, ellos disfrutan aún las cosas más pequeñas. Primera actitud, no pierdas esa capacidad de deslumbrarte de emoción por la gloria que hoy está en tu casa. Que aún los ángeles desearían acceder tan libremente y ustedes la tienen en su hogar. No te dejes de sorprender. ¿Vieron esos cristianos amargados? ¿Vieron esos cristianos que vos decís, pero disfrutá, desgraciado, de la vida, porque Cristo ya murió y ya te dio libertad. ¿Para qué vivís esa vida como limón agretado? Así como, vamos a alabar al Señor, voy a servir en la iglesia hoy. ¡Oh, aleluya! Aquel está en pecado, el otro está en rebeldía. ¿Y vos? Sin el gozo del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 16 dice, por eso no nos desanimamos. Segunda cualidad de los chicos. Los niños pueden pelearse pero a los dos minutos están jugando de nuevo. Y si sucede algo miran a papá y a mamá, si ellos también sigue todo bien. No se desaniman. Y si se desaniman ese mismo día se desaniman, se animan de nuevo, claro. Se desanimaron y se volvieron animal. Me acuerdo cuando yo era chico era el boom de las bolitas. Y estaban unas nuevas que habían llegado al barrio que las vendía la quiosquera, Lili, me acuerdo. La quiosquera se llamaba Lili. Y vendía unas que nosotros les llamamos aquí en Argentina las lecheritas, las lecheras, que eran todas pintadas de blanca con algunas formitas. ¡Ah! Y a mí me ha costado jugar y ganar una. A uno que tenía un montón. Así que yo la tenía. Pero uno, otro, del vínculo con mi hermano, me la sacó, me la robó. ¡Ay! Me desanimé. Vino el otro y me dijo, no, toma dos. Así que lo tocó Dios, me parece, y me regaló dos. Se me fue el desánimo enseguida. ¡Ah! Me acuerdo como hoy. Porque eran impresionantes esas bolitas. Ahora los chicos de ahora no saben ni lo que es una bolita menos una lecherita. Pero mi época, hace cinco años atrás, cuando jugábamos a la bolita, eran impresionantes esas bolitas. Uno se desvivía por tener tarritos llenos de bolitas. No nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu va cobrando fuerzas día a día. Y eso es lo que a veces no nos debemos no nos debemos desenfocar de que las pruebas, las dificultades van a socavar muchas veces en nuestra necesidad de gozo. O sea, no podemos fingir el gozo. Eso sería ser un actor. No puedo fingir el gozo. Pero se me es permitido a veces estar triste, pero necesito canalizar eso. Necesito canalizarlo y sacar el mejor provecho de ese momento. Porque si dice la palabra, aunque el cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu, dice, va cobrando fuerzas día a día. O sea, viste cuando vos ves a una persona que decís, wow, está maravillada en la presencia de Dios. Ay, sí, hermano. Ay, amo al Señor y todos los días me encuentro con Él. Ay, es un placer. Uy, ¿qué decís vos? Hace un año se habrá convertido este hombre. Y él te dice, no, yo hace 40 años que soy converso. Y vos ves esa alegría, ese gozo que se te impregna, que te lo transmite. ¡Gloria a Dios! Pero no, como dije recién, esos agrietados que te dicen, yo hace 45 años que soy cristiano. Y vos decís, parece un... No voy a decir... No. Sigue los pasos de Buda, más o menos. Decirle a tu cara que Cristo ya resucitó, por lo menos. Entonces, nosotros necesitamos decirle a nuestra alma. Específicamente que todos los días necesita fortalecerse. Aunque tenga 60 años, tu espíritu puede ser de 14. Tu espíritu puede ser tan juvenil como el de un niño de 7 años. Eso depende de usted. Eso depende de mí. Y no estoy menospreciando los problemas. En la vida los problemas nos golpean y necesitamos darle luto a cada situación. Pero eso no significa que la vida se terminó. Los que nos antecedieron, dice la palabra, que están gozosos en un lugar ni siquiera donde no hay ni tristeza, ni llanto, ni amargura. O sea, la están pasando recontra bien. Los que creyeron en Cristo hay que aprender a soltarlo porque los que quedamos tristes somos los que estamos en la tierra. entonces el espíritu se renueva día a día. Tercera y última actitud de los niños. Son sinceros. O están bien o están mal. No están en neutro. Pero a veces veo a los cristianos que quieren aparentar una vida de fe y por aparentar una vida de fe no se terminan de definir ni con los espirituales ni con los carnales. Están en la mitad. Son los tibios como dice Apocalipsis. A quienes Dios va a vomitar de la boca. Yo me acuerdo la fábula. ¿Se acuerdan? Hace muchos años estaba la fábula del murciélago. Hoy empecé con todo, ¿no? Con el con la curtiembre ahora el murciélago. Como diría mi hija. Murciécalo. La fábula dice que el murciélago estaba indefinido porque tenía alas. O sea que él creía que era un ave. Pero también el aspecto era como el de un roedor. Como un ratoncito. Así que también no sabía si era un roedor. Así que empezó a trabajar en las dos fases. O sea, se mantuvo siempre en el medio, neutral. O más que nada fingía. Entonces cuando estaba con las aves le desplegaba sus alas. Entonces las aves lo aceptaban. Y cuando estaba en la tierra retraía sus alas y parecía un ratón. Así que los demás ratones lo aceptaron en su comunidad. Pero un día levantó sus alas con los ratones. Los ratones se sorprendieron. Esto es un ave. Y entonces lo echaron de su comunidad. Al enterarse las aves que también él se hacía pasar por ratón lo excomulgaron de sus servicios. Lo excomulgaron de su comunidad. Y terminó solamente saliendo de noche escondiéndose de los dos. De las aves y de los roedores. Y a veces como cristianos no nos queremos identificar ni con una cosa ni con la otra. Si estamos con estos somos igualitos. Y si estamos con estos somos igualitos. No mis amados no podemos ser neutral. Porque eso va a ser que nos echen de aquí y nos echen de allá. Si somos cristianos somos cristianos. Nuestros patriarcas en la fe dieron su vida por la cruz. Por eso nosotros necesitamos comprender como los niños ser sinceros. Y eso no quita de tener momentos y periodos en nuestra vida espiritual en donde estemos desanimados. Donde nuestros brazos estén cabizbajos flacuchentos. Porque el Espíritu Santo nos anima. En esos momentos nos da fuerza. Pero necesitamos definirnos. Es que la unción pueda apartarse cuando uno no se termina de definir. Proverbios 15.13 dice El corazón contento alegra el rostro. Mas el corazón quebrantado destruye el espíritu. ¿Cuántos trabajan tantas veces con el corazón apesadumbrado? Y están años sirviendo dentro de un templo pero su corazón está lejos de ese lugar. Mis amados a veces hay que ser francos. Hay que hablar con nuestros líderes y decirles sentarse y decirles no estoy bien no quiero no es la muerte de nadie quiero sacarte ese peso para vos que me estás mirando quien sabe en otro país en otra ciudad en otro lugar no está mal a veces sentirse tristes Dios puso ese sentimiento en nosotros y no es un pecado estar triste el pecado es fingir ¿no? Volver al otro sector con las aves y fingir que tengo que poner mi mejor cara no ser transparente como los niños por eso Saúl poco a poco se fue apartando de la gloria de Dios y no se dio cuenta cuando de repente la gloria se había ido y él estaba caminando sin protección sin la cobertura de Dios sin la gloria que lo rodeaba a Saúl a veces mis amados es tan importante es tan importante y les hablo a ustedes a ustedes específicamente a los que a veces dicen si yo te contara a tus padres ¿de dónde me sacó Dios? esa es una historia maravillosa milagrosa de dónde Dios me rescató y a veces es bueno hacer mea culpa y recordar de dónde Dios sujetó su mano y nos elevó nos levantó por sobre la media eso rejuvenece nuestro espíritu a diferencia de Saúl nos hace vívidos en la unción nos hace fuertes en la experiencia del Espíritu Santo mis amados yo quiero serles sinceros todo el mundo padece problemas todo el mundo padece pruebas y a veces las pruebas socaban o sea sopnubilan la gloria de Dios y si hoy te levantaste y me estás escuchando ya eso es un montón es más de la media si te levantaste temprano para escuchar este streaming para escuchar este sermón y te pegaste una ducha antes eso es más de la media del mundo que no tienen acceso a agua potable si podés comer ahora al mediodía o en la noche eso es más de la media si me estás escuchando eso es más de la media y si tenés todos tus sentidos óptimos y podés pensar lo que Dios te está hablando y lo podés razonar y lo podés charlar con tu esposa con tu esposo con tu familia con un amigo ya eso es más de la media porque muchos ni siquiera tienen esa posibilidad mis amados pensar en la gloria a mí me llena el corazón y muchas veces padecemos tormentas con mi esposa dificultades cosas que tenemos que afrontar y decisiones y siempre nos recordamos que esta gloria es la que nos lleva a buscar a Dios todos los días claro porque a veces uno se levanta en la mañana y sale ¿no? ora ora a Dios y la unción ¡fum! cien por cien se cargan las pilas de la unción pero de repente vas en el tráfico y uno se te mandó mal y encima te recordó a todos tus parientes que ni te acordabas y vos Dios te bendiga y seguís manejando ¡fum! la unción al 70 y llegaste a tu trabajo y tu supervisor o tu jefe te trató mal te ningunió se aprovechó de tu bondad es que no me tiene paciencia y se aprovechó desgraciado así que tu unción bajó a 40 y encima tu esposa te manda un mensajito ¡ay! paseme a favor pasá por el supermercado y cómprame esto esto y vos llegabas acá con todas las bolsas cansado la unción a cero necesitamos reconocer que al otro día mis amados no podemos salir sin la unción que necesitamos al otro día levantarnos y orar y que la unción vuelva a crecer volver a ser llenos como ayer como antes de ayer como cuando nos conocimos con Cristo que me llenó de la punta de los pelos hasta la punta de los pies Saúl poco a poco perdió la unción Sansón poco a poco perdió la unción pero lo más trágico el callo más grande en el corazón es cuando no percibimos que él se fue es como que un día entres a tu casa y tu mujer no esté tu esposo no esté y ni te des cuenta y sigas tu vida normal no sucedería bajo ninguna circunstancia Saúl Sansón a veces muchas veces nosotros nos inhibimos de la presencia y un día se va y no nos damos cuenta Saúl todo por sus celos Sansón por coquetear con el pecado Saúl por los celos escuchaba una canción que cantaba la gente en el pueblo cuando David mató al Goliat al gigante Goliat y después lo enviaban a las guerras y ganaba todo la gente cantaba algo con una canción medio Saúl mató a sus mil David a sus diez mil A B C D lo cantaba la gente la gente del pueblo cualquier coincidencia con la realidad mira la coincidencia así que Saúl se llenó de envidia de celos y perdió el reino no solamente la unción sino terminó perdiendo el reino y su vida ahora todo comienza cuando nos vamos vaciando de la gloria de Dios por eso hoy el Espíritu Santo te está hablando y es imperativo cuida la presencia de Dios cuida cuida la presencia la gloria que llena tu familia que guarda a tus hijos cuida esa presencia de Dios quiero cerrar a veces me dicen por las redes sociales y me critican y piensan que vivo mi vida con mucha libertad ¿no? y yo digo ¿qué te molesta que viva mi vida cristiana con tanta alegría con proyectos tratando de ayudar a las personas ¿qué te molesta que seas tan feliz de servir y hacer lo que amo encima de servir al Señor en todo lo que pueda mis amados nunca pierdas el gozo seas que estás sirviendo a Dios en un hospital como enfermero como doctor sea que seas un albanil y estás edificando casas como un arquitecto sea que seas un pastor y estás transmitiendo también la palabra de Dios un predicador un orador un evangelista un ministro un líder no pierdas ese brillo santo en tus ojos que demuestra que estás apasionado por la presencia del Espíritu Santo y si estás criando a tus hijos estás enseñándoles a guardar la palabra de Dios porque quién sabe no estás en un iglesia ni sos un reconocido este no sé líder no pero estás trabajando en el futuro de ellos y todos los días te concentras y lo haces con pasión seas padre madre seas quien te tocó ser tutor de esos niños y lo estás haciendo con pasión no pierdas esa capacidad de enamorarte más y más de la unción y de la gloria de Dios porque esa gloria impacta a los que están al lado la unción se frota Saúl dejó de prestarle atención a las personas ungidas y empezó a evitarlos y esa es una señal amados escúcheme 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 esta debe ser nuestra señal cada vez que estamos evitando a personas ungidas tiene que ser nuestro sensor que nos está diciendo danger 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 la unción está bajando porque Saúl perdió la capacidad de rodearse con gente ungida y con quien empezó a rodearse y empezó a pensar igual que los demás y empezó a cuestionar la gloria de Dios y se quedó sin la gloria sin el reino y sin su vida mis amados ese es el sensor cuando pierdas la capacidad de gozarte por una palabra de parte de Dios en Youtube presencial no importa en donde pero cuando estés perdiendo esa capacidad decir danger danger eso es un sensor que me está avisando el Espíritu Santo me está avisando que estoy bajando mi unción que poco a poco se está perdiendo y necesito volver a cultivar a enamorarme de esa gloria Isaías 41 10 nos enseña como a David a enfrentar los gigantes a decir ok yo tengo un 40% de unción necesito de Dios y voy a enfrentar mis gigantes voy a enfrentarlos si es el celo si es la envidia si es algún pecado lo voy a enfrentar porque la unción va bajando a medida que nosotros le vamos dando espacio a las cosas que hacen mal a nuestra relación con Dios los que están del otro lado y en algún momento miraron una escena pornográfica al principio dijeron ay aberración de parte de Dios aleluya pero poco a poco se va haciendo un callo y como cualquier sustancia química sea droga sea cualquier sustancia adictiva sea alcohol lo que fuese que te hace mal la pornografía hace igual y más mal que cualquier sustancia química porque como cualquier persona que está o estuvo sumergido ante la droga uno necesita cada vez una infusión más grande cada vez una dosis más grande y cuando la pornografía entra en nuestra mente a que no saben lo que hacen primero tarda siete años en salir de tu vida siete años de salir de tu mente y segundo ya no te satisface lo normal que eres una dosis más grande que eres una dosis más grande y el diablo sabe cómo entrar y entonces empezás a desinhibirte de la pornografía pero empezás a perdón desinhibirte de la presencia de Dios y no inhibirte por la pornografía es uno de los males que más se está atacando hoy a nuestros niños nosotros cuando éramos grandes bueno catorce años más o menos recién ahí teníamos acceso al conocimiento de pornografía hoy nuestros niños de ocho años pueden consumir pornografía sin darse cuenta a través de sus aparatos celulares padres que me miran del otro lado guarden lo que sus hijos están viendo porque con ocho años pueden romperse ese umbral antes del desarrollo y tener traumas sueños horribles por no cuidar su mente es nuestra la responsabilidad de lo que ven es nuestra así que la la mayor desinformación en las familias a veces parte por las iglesias no de esto no se habla si hay que hablarlo y en un streaming sí claro y podría ser más explícito todavía pero lo estoy diciendo ahora y tengo que ir cerrando si no lo hubiese dicho al principio te daría más datos que escandalizarían a más de uno es un tema que hay que tratarlo en este siglo XXI está dañando la mente de nuestros niños de nuestros adolescentes y de los adultos que muchos están casados y eso de tener un anillo no te exentúa de mirar pornografía o de tener pensamientos lujuriosos ahora eso también drena la unción de tu vida eso también hace que te vuelvas apático y que se forme un callo a la gloria de Dios ¿me ven? ¿me siguen? si me ven me están viendo seguro más vale que me estén viendo vivir sin la llenura del Espíritu Santo es como desperdiciar el tesoro más grande que encontraste en tu vida no podés vivir sin ella Salmos 42 1 dice como el siervo ¿se acuerdan que dije clama? que es mujer como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía había una canción muy viejita que decía como el siervo que la cantaba Marcos Witt busca por las aguas así clama mi alma por eso no saqué CD pues no tengo una buena voz día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré lléname lléname Señor dame más más de tu amor yo tengo sed solo de ti lléname Señor así decía la canción dice y me recuerda día a día que como el siervo así arranca el texto como el siervo como brama el siervo la pregunta para cerrar bueno te voy a dar dos datos solo dos el siervo brama o sea jime o sea mushe vieron como las vacas que hacen mmm hoy tengo defectos 3D para ustedes mmm vieron cuando van en la ruta contentos de vacaciones y escuchan a las vacas mmm bueno mushe gemir quien gime bueno los que gimen muchas veces son el aullido que ustedes escuchan de los perros no que uno dice está triste el perro porque después 7, 8 perros atrás es una vaca medio perro pero es la desesperación de un animal porque se está por morir entonces el siervo primero punto número 1 clama muje aúlla por agua porque si el siervo no toma agua en el momento indicado puede pasar muchas semanas sin beber agua pero cuando ya no tiene agua necesita sí o sí volver a recargar su estómago de agua porque si no va a terminar muriendo segundo y último ¿saben por qué mujer? porque el siervo esto es para gente de campo que entiende experimentados no para mí pero lo googleé lo googleé son google el siervo cuando está en épocas de apareamiento larga un químico sobre su cuerpo que es horrible pero ese químico es el sensor para los leones y los depredadores del bosque para ir a atacarlo ¿saben dónde está? dejan la huella los siervos entonces no pueden ocultar ese químico los siervos entonces necesitan agua para zambullirse y sacarse ese químico que están sacando del cuerpo para no ser una presa fácil de los depredadores la metáfora de los hijos de Coré al decir como el siervo es si no tenemos la presencia del Espíritu Santo todos los días sobre nuestra vida comenzamos a alargar un químico que nos pone vulnerables nos hace vulnerables al enemigo el enemigo sabe cuando alguien está bebiendo de Cristo y no lo puede tocar y sabe cuando un siervo está desesperado por buscar agua porque no tiene nada mis amados la unción es tan hermosa pero tan importante para que nuestras vidas no sean el blanco de nuestros enemigos todos los días necesitamos llenarnos de la unción del Espíritu Santo y que más te doy el último texto que ni siquiera lo tengo acá pero el Espíritu Santo me lo está dando el Espíritu Santo dice gime igual que clama igual que el siervo brama el Espíritu Santo dice el apóstol Pablo gime por nosotros con gemidos indecibles nosotros no nos damos cuenta y él está desesperadamente clamando la conexión divina entre el Padre y nosotros el Espíritu Santo intercede por vos por tu familia con gemidos indecibles que nadie puede decodificar naturalmente pero que Dios conoce y es el mismo Espíritu el que está hoy sobre tu familia aleluya y yo quiero orar por ustedes gracias